Quiero comenzar felicitando a la señora Alcaldesa por impulsar la cultura en todas sus manifestaciones. Los pueblos juntos sobresalen en el mundo y vamos por ese camino. Un saludo muy especial a los artistas que han querido en esta noche mostrarnos sus actas tan importantes como la pintura, la estructura. Felicitarles y decirles hay que seguir luchando porque a veces nos encontramos por revés. Hay personas que no gustan de tal o cual manifestación artística, pero eso no importa. Lo importante es la satisfacción del alma, del artista, de lo que él quiere hacer y de lo que él hace. Al haber recibido la invitación del lado principal, la visita importante del estimado amigo, el licenciado Miguel de Nizaray, decidí asistir esta noche y decidí también escribirles unas palabras a través de la policía, que ustedes saben, me gustan, tendrán sus vacíos, pero lo hago desde el fondo de mi corazón. Y lo que he escrito para ellos, para todos ellos, dice así. Artista, dedicado a los expositores de pintura y escritura de Catamayo, 25 de julio, 2018. Artista, te llaman por tu gran talento, porque hay en tus manos gran habilidad, trocas en belleza tu gran pensamiento, y vas presente a la inmortalidad. Transporta, Mariel, son tus mágicas manos toda la grandeza del hombre creador, y formas la imagen que surge en tu idea, artista admirable, pintor o escultor. En todas las obras hay un gran mensaje, que demanda esfuerzo saber comprender, brazos y colores, límpidos y lajes, muestran la riqueza que existe en tu ser. La mirada dulce que hay en cada imagen, refleja la entrega a la fe y el amor, que al crear tu obra, pone en tu trabajo, el alma sensible de todo escultor. Las artes nacieron junto con el mundo, cuando Dios dio al hombre la forma de él, y pintó a la tierra de hermosos colores, y hizo maravilla sus actos en el ser. Saludo al artista de mi catamayo, le digo, adelante, con gran emoción. Las artes manuales reflejan su alma, lo noble y profundo de su inspiración. El arte no busca sexo ni nobleza, nace con los seres como vocación, y al mirar sus obras de excelsa belleza, les rindo el tributo de mi admiración. Gracias. 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 Gracias.